Está este fenómeno, más chiquito obviamente, pero parece ser una piedra en el zapato de muchos, que es 678 y que la otra vez te escuché, porque te veo además Jorge, la respuesta que le diste hará 10 días más o menos, muy puntual la 678, que está en todos lados, más YouTube, en todos lados, en Twitter, en todos lados. Lo de YouTube es increíble, como ahora, yo la otra vez, no sé hoy cuánto tendrá, pero la otra vez me metí, había 150.000 personas que habían visto ese tape. O sea, un delirio, es como un imprevisto en el tema de los medios, que exista YouTube ahora. Sí, sí. Ahora, volviendo a ese tema, te han agarrado como de punto, se han enojado mucho con vos, y hasta cambian, te cambian a vos, te editan tus ideas, es una cosa rarísima. Bueno, sí, claro. Es que ellos viven de eso, o sea, a ver, a mí 678, yo creo que no es un programa periodístico, o sea, técnicamente, escucharon bien, dije a Roger, es lo que se llamaría un programa de propaganda, o sea, propaganda en el sentido técnico, Goebbels habló mucho de la propaganda. Los tipos lo que hacen es buscan una idea y la repiten, la repiten, la repiten. En este caso me tocó a mí. Lo que hacen es te editan, yo por ejemplo en un momento dije, estoy harto de la dictadura. Ahora, ¿qué fue lo que quise decir? Dije, no juzguen más a la dictadura. No, lo que yo dije es, en un contexto en el cual la Presidente había hablado una hora y media de papel prensa, una hora y media de algo que había pasado hace 34 años, yo lo que dije fue, señores, paren de tapar con cosas de hace 34 años los problemas de ahora. Estoy harto de escuchar hablar del tema de la dictadura y no hablar del hambre de la educación, de esto, del otro, que son los problemas que tenemos hoy. No dije, no hablemos de la dictadura, ¿se entiende? Entonces, claro, eso te lo editan y me ponen al lado de Videla, entonces es como un clip eterno donde aparecemos Videla y yo, Videla y yo. Es una guachada de Virts, digamos. Ahí el tema, bueno, obviamente Virts lo hace por plata, ni siquiera creo que lo haga por ideología, y el resto de los que están son como chicos de gente segunda línea que en realidad es bastante hipócrita, porque a mí me causa gracia eso de, ahora acusan a Clarín, y todos ellos laburaron en Clarín en algún momento, todos. Sí, algunos lo borran. Si no laburaron en Radio Mitro, laburaron en Canal 13, pero ahora es como que todos llegaron desde el exterior, ¿viste? Nadie sabe nada, es muy raro. Y después hay una cosa que yo ayer lo hablaba con la gente de Primicia allá que me había llamado, que se habla del éxito de 678, 678 mide 3 puntos, en el mismo horario, IJITUS, mide 7.6. Entonces, Larguirucho los caga, dejémonos de joder con el éxito de 678, porque les gana Larguirucho, digamos. Nadie diría Larguirucho es un éxito. Ja, 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 ja.